8 de la mañana, 19 minutos, volvemos a Exteriores a hacer contacto con Belén Salvañán. El Hospital Carrasco, Belén, a ver, contanos, ¿hay inconvenientes con los médicos, reclamos que están realizando? Sonia, estuvimos haciendo una recorrida, en este caso, bueno, por el Hospital Carrasco, para llevar un poco de tranquilidad y contarles exactamente qué es lo que pasa con respecto a este paro que recordemos que es de todos los médicos de AMRA. En este lugar, recién teníamos la palabra de uno de los coordinadores y nos decía, prácticamente el paro no se siente, a diferencia de cuando hay un paro municipal. Si bien muchos de los médicos están nucleados en AMRA, nos aseguraban que prácticamente no se siente. Vamos a escuchar la palabra de él y después charlamos con la gente. ¿Qué es lo que pasa con el paro de AMRA, por lo menos acá en el Hospital Carrasco? No, acá en el Carrasco, en lo que es consultorio externo, hasta ahora con normalidad. Solamente un médico se adhirió, pero porque también sé que hace guardia en otros lugares, pero no... Hasta ahora con normalidad, no se adhirió nadie al paro, todo lo que es consultorio externo. ¿No se están reprogramando prácticamente ninguno de los... No, 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 porque todos los médicos están viniendo, así que no hay problema. Hasta ahora, por lo menos, también son las 8 de la mañana recién, pero nadie avisó. Generalmente cuando se adhieren, te avisan siempre con tiempo para poder reprogramar los turnos. ¿Cuántos médicos puede haber aproximadamente afiliados a AMRA aquí en el Carrasco? No, no sé, esa información no la tengo. Porque hay varios que están afiliados a AMRA y también están afiliados al sindicato municipal, que es el que representa a la masa de los empleados municipales. Pero no, la verdad que no sé, específicamente no sé. Por ahí la Guardia tiene más información de eso, que son los que por ahí tienen más el conflicto, esta cuestión de los días de feriado y los días de los fines de semana, que es el cuestionamiento que le hacen los compañeros médicos a la municipalidad, que no se los reconoce como doble como a todos los otros operarios de la municipalidad. Pero bueno, más de eso no sé. ¿O sea que se notan más los paros cuando es el paro del sindicato de empleados municipales? No se trabaja, no se trabaja, en el sindicato municipal se adhiere todo el mundo, se cierra el hospital. No está ni la gente que abre las puertas, ni los que damos los turnos, ni la mayoría de los médicos que están afiliados al sindicato municipal. ¿Tenía pensado venir al Carrasco que venga? Porque da la sensación que el paro... Hoy sí, hoy normalmente, hasta ahora, no hay ningún vuelo a repetir. Solamente un médico con seis turnos, que ya los reprobamos, no hubo ningún problema. Bueno, ¿podría verse resentida entonces la actividad en alguno de los hospitales, Belén? Claro, Sonia, podría verse resentida, pero vos sabés que a medida que vamos llegando a este lugar nos vamos encontrando con diferentes casos y saquemos de lado el paro de AMRA. Vos sabés que hay mucho conflicto con el tema de los turnos. Recién hablábamos con Milagros, la veíamos llorando sentada acá en la sala de espera y nos explicaba, tengo un problema con el tema de los turnos. Me decían, si no me ponía a llorar y no me ponía a atravesar esta situación, ¿no me dan el turno? ¿Cuánto tiempo te dan? Te dan de acá 15, 20 días. ¿Por qué venís? Porque los dos están muy mal, sí, están muy mal y no los puedo dejar de esperar, no puedo. ¿Antes se daban el turno más pronto? Sí, venían el día, me daban el turno de las seis de la mañana para las ocho, nueve, depende del horario que yo agarré. ¿Y ahora qué te dijeron? Que no, que no me atendían. ¿Y qué tuviste que hacer? Llorar. Sentarme a esperar a ver qué pasaba. Otra no te queda. ¿Intentaste ir a la guardia? No, porque no puedo, no tengo posibilidad de ir. En este momento no tengo movilidad, no tengo ni siquiera el dinero como para movilizarme y ir hasta allá. Si no, ni siquiera vengo a estar acá. Pero no puedo, por eso estoy acá. ¿Qué sentías? Digo, la sensación de querer poder atender cuanto antes a tus chicos y no tener... La impotencia de que sean así, que por culpa de unos pocos paguemos nosotros y la salud de los chicos. ¿Qué pasaba antes? Dijiste que acá antes hubo un conflicto con la gente y que por eso cambiaron la modalidad con los chicos. Antes daban el turno a las seis de la mañana, seis, siete de la mañana. De un día para otro vengo, nunca más, no daban turno. Me entero ese día que estaban enfermos, que no daban turno, que se habían peleado acá adentro y que por culpa de esa gente no daban más turno. Quedaban programados y así terminamos. Bueno, Sonia, viste qué realidad, ¿no? Señora, en su caso también, nos llamaba recién y nos decía, ¿a qué hora viene para pedir un turno? Por lo menos acá en el hospital. A las cuatro de la mañana, con él, mira, y a él tampoco consiguió hoy. Y es, él era, yo, salud mental, bueno, que eso es, olvídate, salud mental no hay nunca. Él, justo el que vaya de salud mental, el médico ese, no hay nunca, no hay, o sea, yo la verdad que no entiendo, porque es para mejor, no, lo hacen para peor. Pero, 15 días, cuando vos venís enfermo, te dan para 15 días, ya te curaste, ¿te curaste? ¿A qué va a venir? ¿A hacer perder tiempo? Y le dije que viene muy temprano, ahora en pleno tiempo. A las cuatro de la mañana vinimos con él y allá... He venido con los chicos, he venido con los chicos cuatro de la mañana, cinco, hacerlos tomar frío para conseguir un turno. Bueno, muchas gracias. Bueno, Sonia, esa es la situación, ¿eh? Que se vive con alguno de los pacientes, recién, bueno, nos pedía que vayamos desalojando este lugar, pero bueno, remarcamos las dos cosas. El paro aparentemente no afecta, ¿eh? Pero sí es realmente una modalidad bastante complicada, ¿eh? Que se lo atiende la gente. En pleno invierno, tener que venir a las cuatro de la mañana para pedir un turno, la verdad que es bastante complejo. Sería lindo ver alguna posibilidad en la que se pueda aceitar un poco este sistema, porque la verdad que no es nada cómodo para las personas que vienen enfermas y, por supuesto, imagínate esta mamá, la desesperación que tenía con los dos chiquitos que le decían volver 15 días. No, no, lamentable. Bueno, acá tienen que intervenir ya las autoridades de la Secretaría de Salud directamente, ¿no? Desde más arriba se está pidiendo intervención, ¿no? Solamente la respuesta de un directivo de un hospital, acá deben intervenir para ver qué es lo que está ocurriendo con los turnos. Porque es lo que le decía la mamá. En el Vilela sabemos, la atención es excelente, yo no tengo plata para ir hasta allá. Vengo acá porque es el único centro de salud que tengo para atender a los chiquitos que están enfermos y me dan turno para 15 días. La verdad es que es ridículo, al menos, ¿no? Una respuesta de ese tipo y se comprende. Bueno, confiamos en que las autoridades que nos acompañan todas las mañanas estén atentos y puedan intervenir para mejorar la situación allí. Gracias, Belencita. Hasta luego. Hasta luego.